¿Cuáles es lo que están anunciando? Atención. Porque efectivamente, ahora vamos con Bélgica. Thor tiene nueve años y durante un paseo por el campo con su familia comenzó a cantar lo que iba a hacer esa tarde. Sí, sí, que era comer un sándwich listo de jamón y queso y beber tazas de ti. Bueno, antes de ir a la cama, escribió la canción. Además de los sándwiches, le gustan las patatas fritas, la paella y veranear en español. Bueno, pues la canción se titula Un paseo por la oscuridad. Lo mejor de la letra es cuando dice di, 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 di. Lo que Dave Bre andra es cuando dice de ti, di, 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 di. So, pues la canción es lo que dice di, 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 di. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!